El festival de rock que organiza Radio Alicante y que se hará en la Plaza de Toros de Benidorm, o sea, mañana desde las 6 de la tarde hasta las 3 horas de la madrugada, con la participación de Eclipse, Costa Blanca, Bananas, Bader Retro, Asfalto, Alquelar, Recocinú, pues nada, aquí mismo en Radio Alicante, en la calle Pinto, Velázquez, número 14, estaremos hasta las 10 para que podáis comprar. Radio Alicante Tu hermano se muere, mi hermano no podrá esperar. Américo vibra, mi mente pide libertad, la muerte se ronda, la muerte nos quiere ganar. Cruzando la calle, cruzando la puerta de tu hogar, tu hermano se muere, mi hermano no podrá esperar. Américo vibra, mi hermano no podrá esperar. Américo vibra, mi hermano no podrá esperar. La ventana tiene un aspecto muy normal. Pero cada día sentimos que se agita más. ¡Esto es la ventana tiene un aspecto muy normal. ¡Esto es la ventana tiene un aspecto muy normal. Américo vibra, mi hermano no podrá esperar. ¡Esto es la ventana tiene un aspecto muy normal. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!